y que también fue parte de un trabajo que se presentó ahora en el Congreso de ISUOC en un posto. Es un trabajo en equipo de la unidad obstétrica, de la unidad de medicina matemocetal, del grupo de epidemiología con nuestros estudiantes, con la patóloga y con el grupo de apoyo diagnóstico de laboratorio. Y la idea es que surgió de las preguntas que nos hacemos cuando vienen a la consulta, tanto de agencias como de programadas a nuestros pacientes, con las siguientes características que voy a compartir y para que no se nos conviertan en un rompecabezas, que sea un dolor de cabeza, sino en un rompecabezas fácil y ameno para poderle resolver la situación a la paciente. Bueno, entonces yo no tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio. Básicamente en estos 15 minutos, porque el doctor Miranda me ayudó un montón, hay diapositivas que sin querer están compartidas, me las voy a saltar y pues más bien damos pie a preguntas y se presentan preguntas. Voy a empezar con un caso clínico, con qué nos motivó a hacer esta investigación. El objetivo, la relevancia, la metodología y las conclusiones de este estudio. Entonces, a lo que nos vemos abocados con frecuencia es como a gestantes de 39 años como esta, con un segundo embarazo sin ningún antecedente, con un parto anterior por vía vaginal, en este caso 27 semanas, 3 días, con un índice de masa corporal ligeramente aumentado, hecho con la escala de atalaria para embarazadas, que es asintomática, completamente asintomática, y se lee que es asintomática, excepto porque ocasionalmente se refiere como a una sensación de peso o presión en el hipogastro y que además está asociado a un ligero manchado. Cuando se examina, sus constantes son normales, su examen general es normal, pero a la especuloscopia le encontramos un cervix que tiene las membranas allí mostrándose. Ella no tiene ningún antecedente previo de infección urinaria, de infección vaginal, y cuando se le hace en los paraclínicos tampoco se le encuentra nada positivo. Y cuando le hacemos la ecografía, Jonathan, ¿me regalas el video, por fa? Jonathan, ¿me regalas el video? Gracias. Encontramos esta imagen y cuando la vemos en el video, vemos que está la especuloscopia, este cervix que tiene las membranas prolapsadas, que va hasta la vagina, y cuando tratamos de medir el espesor de los labios, encontramos que en conjunto nos da escasamente 13 milímetros, porque tenemos un grosor pequeño en el labio anterior, pequeño en el labio posterior, y que está francamente dilatada hasta 16 milímetros, y en este caso no tenemos slush. Y en nuestro centro solamente encontramos con PCR estérico, no tenemos PCR para líquido amniótico, y, bueno, decidimos entonces hacerle una amniocentesis para decidir qué se le puede hacer a esta paciente. Cuando la vemos al líquido amniótico, encontramos que tiene una glucosa de 28 miligramos por decilitro, la LDH, la interleuquina 6, el gram no tiene gérmenes, y los cultivos que en mi centro me contarán cómo les van a ustedes, nos lo reportan a los 6 días para aerobios y anaerobios, y para hongos nos lo reportan hasta los 58 días, porque tienen que mandarlo a otro centro para que lo puedan procesar. Bueno, entonces, básicamente con esto les cuento cómo terminó el caso, y luego me voy a contar qué es lo que hacemos en el estudio. Posterior a esto, viendo que era negativo, se le hizo a esta paciente que tenía un cerviz menor a 25, menor a 15 milímetros, se le ofreció un cerclaje, y posterior a ese cerclaje, en la evolución, la paciente hizo su seguimiento y llegó hasta las 37 semanas, tuvo un buen abgar, con un buen peso, y finalmente terminó en cesárea, que es algo que estamos trabajando en mi centro de manera objetiva, disminuir el índice de cesárea, en este caso en ella, fue por el electiva, pero también estamos trabajando en el asunto, porque es muy importante la comunicación médico-paciente, para que en la medida de lo posible, las cesáreas se disminuyan, dadas todas las implicaciones que hemos comentado en el Congreso, en el transcurso de las sesiones. Bueno, pero es la verdad de lo que pasó con la paciente. Bueno, entonces, lo que nos estamos preguntando es si la elevación de interleuquina 6 en líquido amniótico, en testantes con cerviz corto, implicaba inflamación, infección, y tenía peores desenlaces maternos y o natales en nuestro centro. El doctor, pues, hizo todo el doctor Miranda, toda la introducción de lo que implica, y pues, lo que estamos viendo es qué pasaba en nuestro centro. ¿Por qué? Pues porque la predicción es más, es importante que hagamos una predicción más precisa de riesgo, de manejar estas gestantes entre 22 y 31 semanas, aunque siendo la frecuencia de parto pretérmino, como vamos a ver, es muy similar a lo que ocurre en la población europea, y en la población del resto de América Latina y Estados Unidos, hasta un 10%, y siendo este grupo entre semana 22 y semana 31, una sola tercera parte del 10%, vale la pena impactar si tenemos los recursos para que esta población igual salga lo más adelante posible y disminuyamos el riesgo de prematurez. Bueno, esto era lo referente al parto. Bueno, esta es una diapositiva que ya mostró mi colega, pero básicamente lo que queríamos mirar aquí es que dentro de la diferente etiología causal de parto pretérmino, lo que queremos impactar es en la inflamación y en la infección, pero que es muy importante que determinemos si hay inflamación, y que si vamos allí, el desenlace es mejor en cuanto a la latencia en la cual se presenta el parto, la gestacional que es mayor, y que además los días de unidad de cuidado neonatal, por consiguiente, son menor, son menores. Entonces, bueno, esto lo tenemos claro, que ya lo comentó Decid. Vale. Sí que es cierto que al igual que en oncología, en medicina materno-fetal, en obstetricia, entre más marcadores tengamos para hacer la predicción, pues nos va mucho mejor, pero pues hasta ahora contamos solamente con la parte del citoquímico, y con la parte de mi centro de interleuquina 6, y no tenemos otros marcadores. Pero la interleuquina 6, muy elevada, y hablamos de muy elevada, con unos parámetros que se están estandarizando de manera internacional, y a grosso modo hablamos de riesgo de inflamación y infección por encima de 3 nanogramos por mililitro, pero la idea es estandarizar cuáles serían los valores, y si son acordes a los estudios que hay hasta ahora. Los estudios que hay hasta ahora son solamente estudios que son de series de casos, con series de casos no mayores a 40, 80, incluso hay un estudio mexicano, que es un estudio observacional, prospectivo, que tiene el número más grande de casos que he encontrado, que hemos encontrado, que son hasta 80 casos, y cuando hicimos la búsqueda de la literatura, solamente hacían la correlación entre service corto, interleuquina 6, el desenlace de parto pretérmino, como palabras claves, hasta en 11 artículos, y lo correlacionamos con lo que nosotros queremos ver. Este, aunque está hablando de membranas rotas, también aplica para membranas íntegras, que era nuestro caso, en nuestro estudio solamente incluimos pacientes con membranas íntegras, tenemos una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad, como vemos en esta diapositiva. Esta era para explicar lo que ya nos explicó, y es decir, de la importancia de poder diferenciar cuando tenemos una inflamación intraamniótica, que es estéril, y una inflamación intraamniótica que tiene infección, y cuando hay inflamación y cuando hay infección, y cuando tenemos la interleuquina 6 por encima 2.6 con microorganismos, o cuando tenemos invasión de microorganismos en la cavidad amniótica, sin inflamación cuando la interleuquina está menor a 2.6, o cuando no encontramos microorganismos y la interleuquina está menor a 2.6. Porque esto nos determina si necesitamos hacer antibiótico, si le vamos a hacer el cerclaje, si tenemos solo la progesterona, si esperamos, si el pronóstico de ese bebé y de esa mamá es que el parto ocurra muy temprano y no podremos hacer nada más por ellos. El concepto de interleuquina 6, como comentó Yesid, es un concepto que es muy, ya muy antiguo, en 1988, y este de la administración de antibióticos con el doctor Romero, que tiene el estudio que les comento que es de 64 casos, pues aparece más o menos en el año 2013. Este caso es el caso que ya comentó Yesid, entonces aprovecho para recordar los parámetros que todos manejamos en nuestros centros, de que es normal y anormal cuando encontramos, cuando hacemos el alarmecito químico, y ahora correlacionándolo con la interleuquina 6. Así que es importante que en el estudio que hicimos, aunque hay un número de casos muy pequeñito, se correlacionó de manera importante con la glucosa, con el gram que no tenía gérmenes, y con la no presencia de leucocitos cuando estaba por debajo de la interleuquina 6. Y es importante porque esta idea apareció gracias a la pandemia, en que empezamos a utilizar la interleuquina 6, y se miró con el jefe de apoyo diagnóstico, si realmente la técnica que se usaba era la misma que se usaba en los otros centros donde se habían revisado los 11 artículos que les comento. Bueno, entonces recordemos que la interleuquina 6 es una proteína multifuncional con un factor soluble con diversas funciones sobre inflamación, respuesta inmune y hematopoiesis, que se produce en estas células que estamos comentando acá, y que sus niveles elevados están asociados a lo que acabamos de referir. En el contexto, entonces, se desarrolló, perdón, pasé aquí, es solo una serie de casos en nuestro hospital, que se desarrolló de manera retrospectiva del 2018 al 2021, teniendo como criterios de exclusión anomalías uterinas, embarazos monocoriales y amnióticos, que tuviesen ruptura de membranas, que tuviesen una anomalía fetal mayor, o que tuviesen una aneoploidía. Y el objetivo general era identificar las pacientes que ya describí, y solamente describir, porque en esta serie de casos solo podemos hacer prevalencia, las pacientes que tenían estas características que enuncié en el caso clínico, en cuanto a su examen físico, en cuanto a los hallazgos en el laboratorio, y en cuanto a los hallazgos de la interleuquina 6. El equipo con que contamos tiene esta plataforma tecnológica, funciona como inmunosayo de quimio-luminiscencia de partículas, y tiene una buena sensibilidad analítica, desde 0.5 picogramos por mililitro. Para hacer el análisis, pues hacemos la conversión a nanogramos, como está descrito en los estudios que referimos previamente. Es importante tener en cuenta que esta molécula es inestable, que se debe mantener congelada si se va a procesar después de 24 horas de tomada de la muestra. De manera exitosa, tenemos que el laboratorio cuenta con el proceso a más tardar, o sea, lo hace lo más pronto posible, y el resultado lo tenemos en un periodo no mayor a 24 horas. Bueno. Entonces, las pacientes que tuvimos fueron pacientes entre 18 y 32 semanas, con el cerviz corto, blando, borrado, menores a 25 milímetros, o hidratado, y o tenía las dos, o solamente menores a 25 milímetros. Sintomáticas o asintomáticas, se les hizo la amniocentesis por vía abdominal, bajo guía ecográfica, previa asepsia, el líquido se procesó de manera inmediata, se cultivó en el hospital, y se hizo la parte de citoquímico y de interleuquina C, que ya les comenté. Determinamos si tenía inflamación o infección, y tuvimos en cuenta como variables, pues, la edad del índice de masa corporal, la clínica que ya referimos, la analítica, y lo correlacionamos con patología. Los desenlaces que miramos, de manera, fueron básicamente las maternas y neonatales, los que tenemos aquí anotados, y los comparamos con los resultados que ya anuncié en la parte del laboratorio. Y también, no fue un análisis, sino revisamos, porque solamente era de observación, qué tipo de manejo de acuerdo a esto se le dio. En cuanto al antibiótico, aún en mi centro, cuando encontramos inflamación e infección, no existe un consenso en cuanto al antibiótico que damos. Lo que sí puedo decir es que, lo que observamos es que, al igual que en la literatura internacional, el germen más frecuente sigue siendo el ureoplasma, y, en segundo lugar, el fusivo acterum, que mostró, decide en su diapositiva. Y, pues, miramos a qué pacientes se les hizo cerclaje, a qué pacientes se les colocó pesario, que, bueno, no encontramos ninguna, porque el grupo es muy pequeñito, pero en mi hospital existe la práctica para embarazo gemelar. Y, pues, simplemente se observó, y la correlación con la mortalidad. ¿Por qué fue solo una serie de casos? Porque en mi hospital el número de partos es bajo, solamente cinco partos por día, y si analizamos ese 10%, necesitábamos por lo menos una muestra de 94 pacientes. Pero cuando hicimos el estudio, encontramos que el número de amniocentesis era inferior. Solamente en el periodo de tiempo que les enuncié en las diapositivas anteriores, se realizaron 76 amniocentesis, entre el 2018 y el 2021. Y de esas 76, 47 tenían sospecha de infección, las otras se les hizo solamente estudio, pues fueron por estudio genético. De esas 47, 37 tenían servicio corto, y las otras fueron por las indicaciones que estamos viendo aquí. Y de esas que tenían servicio corto, solamente a 11 se les solicitó interleuquina 6, porque es una práctica que hasta ahora estamos llevando y hasta ahora estamos creando el protocolo de atención de parto pretérmino para esas edades estacionales entre la semana 22 y la semana 32. Bueno, a las pacientes entonces que se les tomó interleuquina 6, les hicimos el análisis y en el análisis encontramos lo siguiente. Como hasta ahora es un estudio observacional, tratamos de comparar los resultados en los que, a las que sí se les hizo interleuquina 6 y a las que no, y encontramos que a las 9 que se les hizo interleuquina 6, les calculamos que obviamente no es significativo porque el tamaño de muestra es muy pequeño, tenía la irritabilidad uterina en el 77% de las pacientes que tenían interleuquina 6, o sea, más en las pacientes sintomáticas que en las que no, y la mediana del service está entre 11 y 17. Por eso, a estas pacientes encontramos que, ya vamos a mirar en cuanto al tratamiento, la mayoría fueron llevadas a acerclaje y además la mayoría de esas que comento, de manera súbita tenían su service corto, o sea, estaban más asociadas a la parte de insuficiencia a la parte de infecciones asociadas. Cuando miramos el laboratorio, encontramos que la mediana para la glucosa en estas pacientes fue de 29, la LDH dentro de lo normal, la parte de leucocitos PCR cero y con normal, y la interleuquina 6, pues, era baja en estas pacientes. El porcentaje de gran positivos de glucosa de estas 7, en conclusión, de estas 9 pacientes, perdón, en conclusión, encontramos que solamente 2 tenían una infección como tal, y esas que tenían una infección como tal, lo máximo que logramos fue llevarlas desde la semana 22 a la semana 28 a una y a la otra a la semana 32, iniciando el antibiótico de manera temprana. Vuelvo a contarles que aún no son los recomendados en el esquema que enunció el doctor Miranda, donde estamos utilizando ahora ceftriaxona, claritromicina, metronidazol, sino aún siguiendo el protocolo que existe que existe en la Secretaría de Salud de Bogotá y en el Ministerio de Salud, en la mayoría de pacientes en mi centro se sigue utilizando ampicilina eritromicina. Pero pues es para que lo tengamos en cuenta. Cuando revisamos los otros desenlaces que están anotados aquí, encontramos que en las pacientes solamente Hugo tuvo una muerte postnatal, lo tendríamos que revisar caso por caso, pero que el tiempo, perdón, me devuelvo aquí, no nos lo da, pero cuando miro la tabla, ay, perdón, ya habla, perdón, un segundito, ay, perdón, ya habla, discúlpeme que es importante mirar la tabla, y ahora, ah, perdón, ¿cómo me voy a la...? Santísimo. ¿Cómo hago para no devolverme? Jonathan, ¿me haces un favor? Perdón. Bueno, lo que quería mostrarles en la tabla, allá, aquí está, lo que quiero mostrarles en la tabla es que efectivamente el antibiótico hace que la latencia sea mayor, que la edad estacional sea mayor, y que la edad estacional al parto sea mayor, y, pues, los días en la estancia en la unidad de cuidado neonatal menor, y este es el ejemplo del niño que les acabo de mostrar de el que pasó de la semana 22 a la semana 28. Obviamente nuestra misión como ginecólogos no termina allí, porque es importante que sigamos en conjunto con la parte de lactancia materna, con la parte de neonatología, la parte de desarrollo, las terapias, para que su desarrollo sea lo mejor posible, porque de todas maneras sigue siendo un bebecito prematuro, pero la edad estacional es mayor, y las implicaciones en cuanto a prematurez son menores. Cuando hacemos esta observación, tanto en la parte de urgencias y programadas, hacemos una neurosonografía lo más complejamente posible, en la parte superior tenemos la parte de ultrasonido, y en la parte posterior tenemos la parte postnatal, cuando se hace la correlación que hace el radiólogo experto en las imágenes del bebé, y por supuesto revisamos cada una de las implicaciones para mirar que no tengan los criterios de exclusión que enuncié anteriormente. Entonces, pues, básicamente, efectivamente, en la experiencia en nuestro centro, la interleuquina 6 elevada aumenta los riesgos de eventos adversos maternos y neonatales, existe riesgo de parto inmaduro en nuestra población con inflamación y con infección, en gestantes con cervix corto, con insuficiencia cervical o actividad uterina pretérmino, el porcentaje de estas gestantes es el mismo que está descrito en la literatura europea y en la literatura norteamericana, y pues la idea es invitarlos a ser parte de nuestro equipo para que juntos ustedes de pronto tienen mucha más casuística de partos pretérmino, de trabajar en conjunto para que miremos la interleuquina 6 y estandaricemos también que sepas ahí en nuestros centros y por consiguiente miramos si el antibiótico que nos sugiere estos artículos que se han revisado también serían los adecuados para nuestra población. Y pues también para seguir validando el valor de interleuquina 6, que siendo casos muy, siendo una muestra muy cortica, igual sí se correlacionó con los valores de los otros artículos que están descritos. Y esa es toda la experiencia que quería compartirles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias.